Viajando voy Jamás te devolver Jamás te devolver Viajando voy Para ayer Jamás te devolver Jamás te devolver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi rey? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi rey? ¿A dónde iré? 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 ¿A dónde iré?